Desde experiencias de realidad virtual hasta el disfrute de productos locales, todo un sinfín de programación familiar en la plazuela de Nau hasta el 20 de octubre. El 10 de octubre se le dio apertura al Parque con Fama, la magia de coincidir el móvil viajero. Este espacio de esparcimiento y entretenimiento busca transportar a quienes lo visitan a subregiones del departamento de Antioquia y también a apreciar la riqueza paisajística de nuestro municipio. Para las personas que estén interesadas acaban de vivir una experiencia de viaje, el cual se va a dividir en tres etapas. La primera la llamamos preparación para el viaje, que es donde van a poder disfrutar de la realidad virtual por medio de unas gafas como esta. Luego de que finalicen esa primera parte, van a pasar a la segunda etapa que se llama el viaje. El viaje es una rueda panorámica de 14 metros, la cual representa un viaje en globo a 14 metros de altura. Y por último, tenemos una experiencia que se llama el recuerdo del viaje, que son tres fotografías que serán enviadas de forma digital a su número de WhatsApp y podrá escoger diferentes fondos de subregiones de Antioquia. Con horarios y tarifas flexibles, el Parque con Fama pretende llegar a toda la población, tarifas especiales para las personas afiliadas y horarios extensivos durante los fines de semana. Si están afiliados a Confama, tiene un costo entre 3.500 a 6.500, dependiendo de su categoría, y si no están afiliados, 9.000. Cualquiera de esas tarifas incluye las tres actividades del parque. De lunes a martes estamos de 4 a 8 de la noche, de miércoles a viernes estamos de 2 a 8 de la noche, y sábados y domingos de 10 a 6 de la tarde. El parque es muy familiar, es para todas las edades, todas las personas pueden ingresar, los niños que son menores de 2 años no pagan el ingreso, y los niños menores de 13 años sí deben estar acompañados de un adulto, pero el parque es muy familiar, puede venir todas las personas. Esta visita de Confama permitió también que el emprendimiento local tuviera un lugar en la plazuela, donde además de las atracciones de esta iniciativa, se ofertan diferentes productos de origen. Mientras esté el Parque Viajero de Confama, acá en nuestro municipio, pues a la par vamos a tener feria de emprendimiento, es hacerle muy extensiva la invitación a todos los sonsoneños, para que aprovechen estos espacios de esparcimiento familiar, y apoyemos siempre la compra local. Extenderle en nombre de la administración el agradecimiento a Confama, por estar en Sonsón, por generar estos espacios que se convertirán seguramente, en un tema de esparcimiento familiar muy importante para nosotros, y para todas las familias. Vamos a tener 30 emprendedores en total, distribuidos en 3 grupos, van a estar entre 3 y 4 días aquí mostrando, comercializando, visibilizando sus unidades de negocio, y bueno, como siempre les he dicho, el principal respaldo que podemos nosotros brindarles, es apoyar siempre la compra local. La invitación es entonces para que hasta el 20 de octubre, los sonsoneños se acerquen y puedan vivir esta experiencia, y aprovechen esta iniciativa que llega por primera vez al municipio. Bueno, por acá los esperamos, bienvenidos para que puedan disfrutar de este parque tan maravilloso, es una experiencia muy bonita, no se pierdan esa experiencia de conocer algunas subregiones, o de salir de este municipio por medio de las gafas de realidad virtual, y también conocer todos sus paisajes de sonsone por medio de la Rueda de los Globos.